He visto muchas cosas buenas, también he visto mal He visto jóvenes muriendo por causa de una bala Aquí nada es de gratis, nada se te regala Eso me enseñó a mí, que aquí no hay que soñarla La vida es pasajera, nunca te aferres a ella Porque aunque parezca bella, en cualquier momento te estrella Y quedarás en un lugar, siendo parte del pasado Mientras otros disfrutando por lo que tanto has trabajado ¿Dónde están esos amigos que decías tener? Se fueron desintegrando como agua en el papel El interés es más grande, así de sencillo Mejor dicho, solo vales lo que tienes en el bolsillo Por si mañana me retiro, quiero que tengan presente Que los llevo en mi corazón, en mi alma y en mi mente Disfruten de la vida, es corta y a la vez bella Pero juro que antes de irme, dejaré mi huella Soñar no cuesta nada, cuesta es la realidad Vivir entre tanta pobreza, preso entre la sociedad La ciudad no es para débiles, en busca de un sueño Y menos si quien gobierna es quien destruye tus sueños El abuso policial ya se ha vuelto tan normal Que hasta por nuestra vestimenta nos tratan como animal Solo le pido respeto, señor funcionario Porque el que no respeta lo detonan en mi barrio Lucho por la paz, lucho por la igualdad Para que no exista diferencia y tanta inconformidad La humanidad busca llegar hacia una nueva evolución Pero nos llevaré a nuestra propia destrucción Creo en Dios a mi manera y en mi cora está el templo Porque él me ha dado la fuerza para yo ser un ejemplo Para muchos que me siguen admirando mi legado Y es que no es fácil lograr todo lo que hemos logrado Basta de falsos profetas que hablan de religión Es que de nada vale eso si no lo hacen de corazón Muchas veces me pregunto por qué estamos aquí Si lo menos que hacemos en esta vida es ser feliz Soñar no cuesta nada, cuesta es la realidad Vivir entre tanta pobreza, preso entre la sociedad La ciudad no es para débiles, en busca de un sueño Y menos si quien gobierna es quien destruye tus sueños Soñar no cuesta nada, cuesta es la realidad Vivir entre tanta pobreza, preso entre la sociedad La ciudad no es para débiles, en busca de un sueño Y menos si quien gobierna es quien destruye tus sueños Sí, sí, sí Una noche de insomnio más Haciéndome sentir distante En un camino de ambulante Con la soledad de acompañante Pues al fin comprendí Que el rap no me dará lo que algún día yo quisiera Regalarle a mi mamá Rapsodio Urbana Pintuoso Urbana Por fin spend going Sim Por fin Bueno Có Bújado Sint